Buen día, buen día, buen día, buen día, 9-0-3 Muy bien ¿Vieron? Muy bien ¡Bien! ¡Bravo! Estoy exigente conmigo mismo Muy bien Porque digo, tenés que ser correcto, Humberto, tenés que ser bien, tenés que escuchar bien Entonces te dura a veces un día, y prefiero que sea el viernes Para que el lunes siempre se ha reformado Para terminar bien ¿Cómo se preparan todos? Pero qué corte de pelo, Humberto Ayer me fui un poquito al Salón Berlín y me dieron unos cortecitos Le digo, no mucho, pero emprolijame un poco Porque de acá al sábado ya puedo estar otra vez medio desgreneado ¿Y lo crees? ¿Te ves así como para atrás? Porque tengo unos remolinos, y si vos te haces siempre para un costado, el pelo se te achata Entonces tenés que hacerte en el medio así, y me quedo muy remolino Yo me lo pararía con gel mañana Ya me lo hice una vez, todo parado con gel Pero estaría buenísimo Sí, y tu peluca, ay, son cuatro kilómetros de peluca Es tan grande Sabor manzana subus verde Un subus agarrado del otro Muy linda Sí, 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 ayer estuve mangándole a mi amigo Marcelito de XT Y bueno, tomá, 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 y me dio De bien los historios Ahora, ¿cómo te preparas para...? Bueno, bien, le pedí a mi amiga Jimena, que es vestualista de la tele Porque yo no tengo ni sacos, solo tengo remeras negras de rock y pantalones chupines Bueno, si uno tiene así, hay que ir así, como el... Claro, pero me dije, algún saco, porque todos van a ir en el saco, Barbie no sabes cómo va a estar Humberto Entonces me dijo, me mandó ahí a trajes Dom Y me fui a medir, me pusieron uno azul Con... ¿qué? Con trajes Dom Con trajes ¿Cómo te llamas? Con... Con... ¿Pana? Eh... Terciopelo Terciopelo Con terciopelo Con terciopelo azul Camisa blanca sacó azul con terciopelo azul Oh, Blue Velvet Blue Velvet ¿Qué van a decir en morón cuando te vean así? Este... Acaban de... ¡Ah! ¿Cuándo vas a tocar con los naranjos? A las tres de la morir Que después, de ahí, me voy a naranjo Que toco en Detroit Este... Seguramente voy a tocar así Sí Sí, como corresponde ¿A mí qué tenés que hacer? Eh... Ya después un poquito bebido Un poco así Agarrar el saco Y... ¡Eh! ¡Pum! Y tiró el saco No tengo que devolverlo No tengo que devolverlo Tratar de no mancharlo No, no No tengo que devolverlo Devuélvamelo, está pasado Pero devolverme el saco No lo vio Tiralo, pero... Enganchalo con algo Estamos pensando en encontrarnos todos en la casa de la Barbie Y salir en caravana ¡Ah! Se lo abrigaron Por la cara de la Barbie la abrigaron Es lo que escuché recién Recién escuché Cuando nos encontramos en lo de la Barbie Listo, dije ¿Dónde vive? Marquito Aramuru viene con nosotros ¿Querés hacer la previa de la Barbie? La Barbie no quiere ¿Por qué? ¿Quiere? ¿Quiere? Se tiene que macular Ya, tiene que... Sí, le dije que sí No, una cosa que puede decir que sí Después cuando el marido también le diga Che, vienen todos acá ¡Cámonos! Claro, todos ¡Pum! ¡Sí, vienen, vienen! No vamos a cocinar No, que venga, que venga ¡Pum! No vamos a hacer churrasco Decirle que está todo bien Bueno, no, no, está bien, está bien ¡Cámonito! Tiene que sacar los zapatos cuando entran a mi casa Nada más ¡Mira, barbá! ¡Obvio! ¡Obvio! Y el calzoncillo Y el calzoncillo ¿Por qué hay que sacarse los zapatos para entrar a tu casa? Porque soy muy china ¡Por qué soy muy china! ¡Dejate de joder, gorda! ¡Hay que sacarse los zapatos! Pero no te estoy pidiendo que te sacaran el calzoncillo Como dijo Bueno, Carlos Carlos, no vas entonces ¿Por qué? No, no, no O te quedas en la vereda Bueno, espérame la puerta Te espero abajo Llevarme una birra abajo Pero yo te tengo que maquillar, Carlos Acordate ¿Lo vas a maquillar? ¿Te vas a maquillar? Le voy a poner pestaña postita Me va a poner todo lo que ella gusta Todo, todo Todos los mismos productos Voy a tener una capa así Un claucolazo Un claucol me va a meter Le voy a pegar en el cuchillo Carlos, si vos ya te compraste saquito Saquito, pantalón Pantalón Camisa Camisa Me falta un cinto nada más ¿Qué tipo de cinturón? Y esos que vos usaste Los mangos Esos que vos usaste Bueno Te voy a tragar el cinturón Me hubiese dicho Porque tendrías que lo hoy Me olvidé Vos me diste los zapatos Gracias Te probas todo Y no, tenés que Tenés que acordarte todo Y acá te vas a ir Pecho Pecho abierto Pecho Pechito Muy bien Muy bien Te quedas 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 muy bien Humberto Bueno, ustedes ya saben Me voy a ir Cuero, metal, guitarra Rob Carpon Claro Como el de Judas Priest Guitarra, anteojos Tandes Creo que yo a unos aros Voy a ver Voy a ver Pero todavía no es seguro ¿Qué dices, putitas? Como la tía Qué bárbaro Cómo Estoy escuchando los fores No me bajas Ah Mirá lo que Te puso un callarcito En la boca Mi abuela Es hermosa Lo que es de las Es como una tía Es una tía Es una tía del interior Pero coqueta La tía del interior La tía del rancho Muy bien Muy bien Pinchada Muy bien No sé por qué labiales Es una reina, boluna Marcelito de Quister Te mando un llavero gay A ver A ver un llavero gay Pero viste el collar que tiene Que es de caramelo Es el labial El labial Y el labial rojo Y el tipo naranja Y el verde Menta fuerte Que tenés verde manzana Ay me encanta Te gusta Si es divines Es tuyo Ay mirá que divines Igual viste Y yo Un caso gay Ay me encanta Algo gay Con la Divino ¿Cómo se llama Marcelito de Quister? Marcelito de Quister Gracias Marcelito de Quister Divino Divino Muy bien Y esa es la Love Ay que putito Te gusta pegar Te gusta pegar Enseguida Y el secho de los aguas Eso Porque les estaba contando Lo que me pasó Que me fui a cortar Me fui a cortar el pelo Y me dijo En el medio Cuando se te achata Mucho viste Que uno siempre Lleva para un lado el pelo Hacete con los dedos En el medio Bien así Y me hice Que de como un loco Estamos descubriendo cosas De gente grande Que no sabíamos Por ejemplo El pelo se te pone Finito y distinto Con la edad Entonces Tenés que hacerle Como cosas así Que es como Rebolearlo Para que parezca más Cuando tenés pelo Claro En realidad no es que Cosas que uno no hizo nunca De chico Cuando tenés el pelo finito En realidad de toda la vida Cuando sos joven Es otra cosa Cuando empiezas a crecer el pelo Se te empieza De golpe Se te achata así Entonces decís Uy no Y pareces un como así Claro Se te prende una mucura Si no me hable A dos aguas Y a dos aguas Ahora no entendemos A canigia Claro Pobre canigia Sabes lo que es El laburo Canigia Claro Pobre canigia El tema capilar Es un temón En la televisión Yo miro mucho Las mullas De los tipos Porque la mina Vaya y pase Pero la mulla De la mina Se pone una Extensiones Todo por adentro Seco Se andaba Después de decirle Que te chupé la pija Y agarra la del pelo Se quiere matar No, no Se quiere matar Se le queda los dedos Señora Ah, atrapado Perdón ¿Lo dijiste o lo perdiste? No, no lo dije No lo escuché nada No lo escuché No, porque pasa Yo conozco muchas Que tienen todo cosido Entonces digo Un señor Primera noche ¿Vos qué le avisas? Yo que soy como ¿Qué le avisas? El tipo Mirá Capaz que me metes en los dedos Y te quedas en la cabeza No me rasques No me rasques la cabeza ¿Qué le hago? No me toques No me toques la cabeza Yo no sé cómo hacen Hay que decirle Soy fóbica No me toques la cabeza Cuando ya tenés una pareja estable Está bien Pero después ¿Cómo haces? Cuando es la primera vez Y vos querés ir Para mañana No, no Será que la primera vez Siempre doy besos No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué tenés que hacer? Chupar la con gorra Chuparla con gorra Chuparla con gorra No es Chuparla con gorra Claro Fuerte empezó la mañana Es viernes Es viernes Fuerte empezó la mañana Te pones ¿Por qué es preferible? Si te llegan a descubrir Esos, ¿cómo se llaman? Con lo de los árboles Cuando caen Esos que son que se te pegan Abrojos Abrojos ¿Son abrojos en la cabeza? Sí, tremendo A mí que me da mucha impresión Todo lo que sea en la cabeza Pero mucha No toleraría Meterle la mano a alguien en el pelo ¿Viste? Es que en el amor Siempre te metes un poco la mano en la cabeza Siempre hay como un... La cabeza en el leo puño Siempre hay un algo Si no te metes mano en la cabeza No te quieren Porque una se está cuidando siempre Que la panza Que la celulitis Que eso La cabeza La cabeza Cuidate ¿No? Esa cosa de estar así Uy Para, 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 para Te agarras Te quedas enganchado en el... La mano, la mano Sacá, sacá, sacá No, no, no Para, para, para Que yo estoy justo en tu pantalón Estoy en la bragueta O sea, para, 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 para Porque se... No, es mi pelo finito Es mi pelo finito Pero, ¿qué pasó? Te cagó una paloma No te hice cuenta Se te resecó Bueno, Humberto Vos le sacaste hoy a la Barbie Un pedazo de caña Que tenía ahí arriba Le dijo ¿Qué tenés acá? Y era un... ¿Qué? Era un pájaro Un pájaro Una rama Una rama ¿De dónde sacamos todos estos... Eh... Todos estos diplomas ¿Quién los mandó? ¿Los fuiste a buscar? ¿Y qué te dijeron De por qué no nos habían mandado nunca la invitación? ¿Pero qué es un correo electrónico? ¡Mándame la invitación! Bueno, escúchame ¿Y qué pasa con las entradas? Porque no tenemos... Bueno, no tenemos entradas Quiero avisarles A todos Que no hay entradas Para... Estamos pensando En cómo nos vamos a vestir Qué nos vamos a poner Qué vamos a comer Cómo nos vamos a emborrachar Qué notas nos vamos a dar Por qué nos vamos a hacer La alfombra roja Todo lo que no vamos a hacer Pero todavía no entramos Estamos afuera Puede ser que lo estén pensando también, ¿no? Yo me encadino Sí, para mí que lo estén pensando Lo están pensando ellos Y se manda en su último momento Sí, gracias por mandárnoslos ¿Por qué no vienen a casa? Mejor que no se tienen que sacar los zapatos Yo no tengo problema Yo no tengo problema que vengan a mi casa Pero yo, les aclaro Salgo de mi casa 8 y media, 9 menos cuarto No salgo a las 7 de la tarde A las 7 menos cuarto Ni loca, ni loca, ni loca Si quieren ir temprano Vayan con la Barbie Yo voy a salir 8 y media Mira, lo que sucedió Fue que en el pasillo A mí me dijeron Nos encontramos todos en lo de la Barbie Entonces yo Dije, Barbie Nos encontramos todos en tu casa Pero ella sabía Que se encontraban en la casa Sí, creo que no No, pero pues Que vengan, chicos Pero yo me voy a ir Pero no quiero Por mí vengan no es Por mí vengan es una respuesta de mierda Por mí vengan es una respuesta de mierda Por mí vengan es una respuesta de mierda Por mí vengan ¿Quién organizó encontrarnos en lo de la Barbie? Ay, me voy a hacer quedar comunicados De puta Yo lo organicé Le pedí permiso Bueno, no Si quieren llegar al filo Al filo justo cuando ¿Cuándo hay que llegar? ¿Cuándo empiece la transmisión? A las 9 Habla un rato Ventura Nos sentamos todos Nos saludamos Hacemos un par de fotos Ya está Son las 9 y cuarto Y ahí está la ceremonia No creo que seamos los primeros de las ternas Esperemos que no empiece muy tarde Esperemos que no seamos los primeros de las ternas No, pues no Programa de radio y conducción No son los primeros de las ternas Bueno, igual es todo radio esto Sí, pero Así que No creo que sea el programa Que es el programa Sí, general Programa de diario De internet 9, 9 y 1 Interés general Bernal El listo de las ternas No, no es tanto ¿Qué otra? Para otra va Rápido Rápido Porque sale casa A la 10 estamos en casa A la 10 Sanguchito Una vez Justo que estaba Lalo subido al escenario Recibiendo un premio mío Mi primer premio que recibí El primer premio que recibí Y fui gritando desde los pasillos ¡Bajate! ¡Bajate que es mío! Que genial Pero es el programa También el de Lalo No, era de Lalo El Lalo subió Porque yo no estaba Y yo ahí Atravesé todo el pasillo Que era en el Colón Recibe el nombre de la señora Elisabeth Bernal Sí, pero era como Era radio Lo hacían más tempranito Lo de radio Y más tarde Lo de los importantes Porque lo importante Es la gente de la tele Nosotros no somos importantes Igual una vez Hicieron en el Colón Como así muy pretensión Y la gente estaba cagada de hambre Entonces se iba Muy lindo el lugar Pero después La gente quiere comer Tenía hambre No había nada de comer Yo me acuerdo que en esa época Hacía notas No nos dieron ni un sanguchito Lo que hacías Y bueno Ahora, ¿cómo cambió tu vida? Vos ibas de notera Y hoy vas como figura A la alfombra roja ¡Barbie! Una mujer que se supera día a día Y me son A vos por ahí Pero a mí me llamó el productor Para que esté en la alfombra roja Y yo decía ¡Ay, te parece! Dije yo Pero Barbie Pero claro Vos sabés lo que somos Los de la radio No, de verdad te lo digo Somos cachivaches ¡Cachar! Pero de verdad somos cachivaches ¿Cómo te dicen los mejores diseñadores? Bueno, a mí A mí Porque son en amor Pero somos todas cachivaches No nos vamos vestidas de lujo Hacemos canti Como venimos a canti No es mi caso, chicos No, yo Menos yo Todos Pede Hoffman dice Que puto lo hice yo en el colón Dice Pede Hoffman Horrible Pede Hoffman Horrible Y un sacuchito Me comiste Claro, no Pero a veces en el colón No se puede comer Divino el colón Divino 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 No, no sabés Que cuando trajeron Una bandeja Con dos sacuchitos Nos tirábamos todos Para arriba de la bandeja Como el otro Aparte Cuando vos vas a un lugar Así como tan fino Como es el colón Y tú siempre Tenés que llevar petaca Ah Petaca Petaca con whisky Claro Entonces le das unos besos Y cada tanto Le das unos besos a la petaca Y unas semisitas de pirasol Algo para Y los chocolatitos Y las semisitas de pirasol Y las almendritas tostadas En el tarrito de yoguro La entrega de los Oscar No se come tampoco O sea que copiamos Digamos Porque se copia bastante Pero esa trestina No se come Están todos sentaditos también Nadie dice Eh, locos No entregaron un sándwich Pero son aguantadores Nosotros somos un país con hambre Ademiro quejarse Porque no le dieron un sándwich Por ejemplo La entrega de los Oscar Eh, bueno No, no se quejan Pero nosotros nos quejamos Porque somos negros Somos negros Y, insisto Los de la radio Ustedes, por ejemplo Van a una radio Llevan un paquete de factura No llega al Digamos En el pasillo En el pasillo se termina O sea, somos muertos de hambre Entonces, la gente de la tele Es muerta de hambre también Pero se la da de fina Claro Viste, tienen otro como No sé No comen Se hacen más la cinturita Que se yo Claro Pero de la radio No nos importa un porongo Entonces, toda esa cosa De la alfombra roja Y todo lo demás Es, nos quieren imponer algo Que la radio no es No lo insistan Porque por lo menos De este lado No va a haber ninguna respuesta La entrega Tendría que ser Con la luz apagada ¿Por qué? A oscura Porque la radio no se ve Teatro ciego El premio tendría que ser Como teatro ciego Exactamente Todo es oscura Para no desilusionarse No, pero aparte obligás A la gente a vestirse Porque la gente de la televisión Consigue canje Porque mal que mal Después lo agradece Agradece una... En el canal Lo agradece Pero lo de la radio Bueno, ahora con el Twitter Con el Instagram Y con las stories Bueno, podés agradecer algo Pero si no ¿Cómo agradeces? Ahora quizás mejore un poquito El nivel de la ropa Pero si no tenés la ropa que tenés Dejate de jodarlo Un vestidito negro Obvio Obvio No, y lo de la luz apagada Es muy arriesgado Porque de golpe Prenden todas las luces El correo lo encuentran A Barili en cuatro Andás a ver si tiene ese Revista jodete Barili en cuatro Que prendió la luz Y lo encontraba Una Barili en cuatro Revista jodete Revista jodete No, pero es verdad Lo de los cajes Yo me entero Estuve hablando con una vestuarista Y me dijo Mirá, es difícil conseguir un caje Para alguien de radio Porque no es como la tele Porque la tele está más visibilizado Y es mejor Pero la radio Un vista de gente Que no te lo da directamente Así Pero no dan ropa para nadie O sea, no dan hoy Hoy por hoy Hoy por hoy No dan Si no sos muy conocido ¿Qué estás? No, estoy en la terna De producción de radio ¿Quién sos? Te dicen No te No te No te No te No, yo me fui a Chiqui Y le pedí lo de 14 años para Mirko Le pedí Le dije Es para Mirko Pero para conocer un poquito más grande Porque ahora tiene bastante Yo le dame de 14 Y me puse ajustado Ajustado Bueno, pero te cae muy bien el pelo, eh Benito Muy bien Muy para arriba Dos aguas A mí me hicieron descuento Porque escuchaba en el programa ¿En serio? Bastante descuento Mirá que bien, caro Pero no hay que ¿Por qué compran cosas? No las compran A mí no tienen que comprar Pero para mí qué Pero yo te entiendo Todos sacos viejos Pero yo te entiendo Pero hombre ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces regalalos Ah, claro Andar regalando Lo que no usas Si todos esos sacos Que no los vas a usar Ya te diste cuenta Que para esto no te sirve Regalalos Pero el pobre tampoco Quiere estar con hombreras Bueno, no Bueno, pero por lo menos Está con hombreras El pobre no quiere estar con hombreras El pobre no quiere hombreras Tú me das hombreras Bueno, que se la saque Pero Hay un negocio en la bolsa Ay, unos anhelones Unos anhelones Ridículo Todo mirándolo Dinastía Dinastía La sombrera de Dinastía No, no, no Últimamente no comprendo Lo que me están poniendo Que me ayuda No me ayuda en nada Estaba Néstor Yo tenía todavía el saco cruzado Viste Si lo usa Néstor Lo puedo usar yo Pero digo ¿Para qué querés un traje? Por ejemplo ¿A dónde vas a ir vos, Carlos? Aparte de este Martín Fierro ¿A dónde vas a ir? Yo de verdad ¿Por qué me cambiaste? ¿Vos pensás ir a algún lado más? Pero pensemos A pasear el perro Pensemos ¿A dónde podés llegar a ir? Más que pasear Lo gastes plata Pero no me compré un traje Me compré un jean Y un saco Y una camisa Entonces está bien Para poder seguir usándolo Entonces está muy bien Yo le aconsejé No Humberto le usa la ropa Humberto Pero le aconsejé Comprate un jean Que te sirva para la vida No compres nada Que te sirva para un evento Para un evento Nada más Y el saco siempre Un saco Te sirve Para cuando tenés que hacer alguna cosa Pero tampoco era que tenías Que gastar Claro Sí Pero aquí Gastó un montón Gastó un montón Mirá, mirá Está llorando Gastó un montón No llores Terminen la Yo te digo No lo hagan a retención Al otro día Estaba tan enunciado Pero no está Estaba de limiar Pero ¿A dónde podés usar Otra vez otro traje? No, pero no Traje ya no vas a usar Toda la vida ¿Para qué? Es divino aparte No engordes Yo usaba traje Tenía Y tengo Pero son feos ¿Y a dónde ibas de traje? Andaba Los trajes los tenía De la época de los reporteros Que nos daban de canje Trajes Nos daban traje Nos daban mucha ropa Entonces me quedaron Y la tele te da canje Y yo me las quedo Las cosas Me las pido obviamente Pero Desde hace muchos años Que no Tenía la tele Y no tengo más canje de nada Me quedó toda esa ropa Todo con hombrera Todo con hombrera Llevar a la casa del teatro Sí A la casa del teatro Lo voy a llevar Donalo Está bien Siempre hay que pensar Que un buen traje para el cajón También Sirve Hay cosas que Hay cosas que uno Tiene que tener elegante Y decir Esto es lo que quiero Que me pongan El último día ¡Hala aquí Humberto! Yo ya le dije Quiero que me pongan No quiero demorzar ¿Qué te gusta el cuero? ¿Qué te gusta el cuero? No Porque hay que cambiar Que linda idea Me encanta que esté planeando Ya mi muerte A ver A ver A ver A ver A ver Que por qué